Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor 10. Bueno, aquí tenéis el botón de me gusta, importante para mí. Bueno, antes de nada, recordaros que este es el cuarto vídeo del resumen este que estamos haciendo de sus espacios. Entonces, a fines, el que no haya recibido el pdf, ella sabe que me mande un correo a profesor10demates.gmail.com Vale, y empezar por el primer vídeo. No se os ocurra empezar por este, ¿vale? Bueno, entonces seguro que pondré los enlaces ahí para ir a los vídeos hacia delante y hacia atrás, o a lo mejor no, depende cuando veáis el vídeo. Pero bueno, vamos a ver, entonces, hasta ahora hemos visto, vamos a recopilar, habíamos visto que era un subespacio afín. Un subespacio afín A era igual a un vector más F, que era un subespacio vectorial. Vamos a compilar rápido. Nosotros decíamos que todo subespacio vectorial era un subespacio afín. Habíamos visto varios ejemplos, habíamos dicho por qué este era, este no era, ¿vale? Bueno, hasta ahora hemos visto los que eran. Ahora vamos a ver de no subespacios afines, es decir, ejemplos de no subespacios afines. Vale, entonces, por ejemplo, este de aquí, está claro que no lo es. Recordar que, pues, x1, si fuese x1 más x2 igual a 4, sí sería un subespacio vectorial. Pero al estar alguno de ellos en el cuadrado o lo que sea, no lo es. Solo había una excepción, que era esta de aquí. Y ahora vamos a hablar, esta, en R3. Por eso este ejemplo, quiero que me lo cambies en casa, porque no me gusta nada, ¿vale? Es que no me gusta nada, porque esto sería en R3. Es decir, en R3 esto no es un subespacio vectorial. Mira, interesante. El ejemplo es interesante por lo siguiente. En R3, no. Sin embargo, si tuviésemos en R2, sí sería. ¿Lo veis por qué? ¿Entendéis esto? Sí, porque para que esto sea el vector 0, 0, lo que explicamos en el vídeo anterior, todas, todas las componentes tienen que estar elevadas al cuadrado. Si estamos en R2, sería x1. Sí. Vale, entonces, modificarme el PDF. Vale, en casa, porque hay una pequeña, no es que hay una rata, es que está incompleto en el fondo. Vale, si estamos en R3, no es subespacio afín. Si estamos en R2, sí es subespacio afín. Y también, no es subespacio vectorial, y sí es subespacio vectorial. Vale, quiero que quede muy claro, porque esto lo he visto, sobre todo esto, lo he visto en un par de exámenes. Entonces, oye, ver eso y decir sí lo es. Vale, porque dice, ¿cuál de los siguientes? Entonces, subespacio no es un subespacio afín, o algo así. Bueno, lo que diga el anuncio, ya haremos los ejercicios de examen. Bueno, entonces, después tenemos el ejemplo 3, que esto lo habíamos hablado antes. Dos vectores solos no pueden formar un subespacio afín. Es decir, este más este, estos dos vectores, no pueden formar un subespacio afín. Vale, da igual que sea el vector 0, porque mucha gente dice, pero es el vector 0. Y el vector 0 es el 0, pero hay dos. Aunque uno de ellos sea el 0, no puede formar subespacio afín. Vale, esto no lo es. Y también es muy importante, porque esto también lo he visto en exámenes. He visto dos vectores y como uno es el 0, nos entran las dudas. Porque nosotros sabemos que uno sí lo es, y dos, pero si es el vector 0. Pero no, porque tenemos que contar el número de vectores. Vale, entonces eso no es subespacio afín. Vale, lo habíamos dicho antes. Antes habíamos visto que no lo era. Luego no lo es. Vale, lo entendéis, ¿no? Sí, bueno. Pues ahora ya hemos acabado la parte de los vídeos de qué es una aplicación lineal. Y cómo ver a ojo cuándo es una aplicación lineal. Aplicación lineal. Estoy con las aplicaciones lineales. Entonces, subespacios afines, cuando no lo son. Y ahora vamos a ver el otro siguiente tipo de problemas que caen en los exámenes. Que es combinación afín de vectores. Vamos a ver cómo o qué es una combinación afín de vectores. Pero eso ya en los siguientes vídeos. Y vamos a hacer varios ejemplillos, ya hechos a mano. Para que eso lo tengáis claro, que también suele caer. Es decir, suele caer dos tipos de problemas. Bueno, yo solo he visto dos tipos de problemas. Si alguien ha visto algún tipo más, luego cuando acabemos, oye, manda un correo. Oye, ¿qué tal? ¿Pascual? Vale. Es decir, lo de decir si es o no es, los de espacios afines. Y los de, los de propiedades de combinaciones afines de vectores. Pues venga. No me enrollo más. Nos vemos en el siguiente vídeo.